Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Primera de Pedro. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional que por ahora es la versión que más uso en español en el contexto evangélico protestante, pero si usted tiene Reina Valera u otra versión está muy bien. Quiero que puedan poner atención porque esta va a ser una lectura importante para poder tener la base de lo que el profesor Castro hoy día nos va a hablar. Una de las de los problemas en el estudio de teología del de la modernidad es que la gente estudia teología sin conocer la Biblia. Por eso yo les hago escribir un libro. Por eso tenemos que ver la palabra del Señor. Primera de Pedro, uno dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el punto Galacia, Cappadocia, Asia y Pinia, según la provisión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Padre, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Ese es el saludo de Pedro, que es un saludo típico a la experiencia de los romanos para escribir, por lo tanto se cree que quien ha escrito es una persona erudita o estudiada en cuanto a la escritura al estilo romano. Dice que Silvano lo escribió, el mismo texto, y o se le pagó a alguien, ¿no? Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La teología de Pedro es importante. Aquí marca de inmediato que Dios es Padre de Jesucristo. Y eso para un judío decir eso es blasfemia, ¿no? Dios no tiene hijos. Israel es su hijo. Pero aquí nos vemos ya la conversión instantánea de Pedro, su teología bien clara. Recuerden que teología significa su forma de ver a Dios. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro aquí habla sobre un nuevo nacimiento, cosa que vemos, ¿cierto? En Juan capítulo 3 cuando habla, ¿cierto? Con Nicodemo. Jesús, con Nicodemo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmanchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Pedro es un judío farisaico, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque cree en el cielo. Entonces, y es obvio porque la secta que tuvo más fuerza en Galilea eran los fariseos. Verso 5. ¿A quién es el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Entonces, también Pedro no solamente es fariseo, sino que también cree en la apocalíptica judía. Habla sobre, ¿cierto? La escatología, los últimos tiempos y la esperanza. Cosa que no todos los movimientos judíos creíen en el momento de Jesús. Entonces, aquí nos damos cuenta rápidamente de la línea teológica judía de Pedro. La pregunta es, ¿Pedro abrazó esa visión teológica judía después de creer en Jesús o antes? Yo, como profesor del Nuevo Testamento, creo que es antes y que Jesús simplemente le calzó, ¿cierto? En su visión a Pedro. Verso 6. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pedro habla, ¿no? Sobre la gran fe que tiene la gente que cree en Jesús a pesar de no verle. Pero al final del verso 7, me gusta mucho porque él ya cree en la parucía, ¿no? En la segunda venida de Jesús. Él dice, cuando Cristo se revele otra vez. Verso 9. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Ok, aquí quiero hacerles un alto. Porque cuando nosotros vemos que Pedro entiende al Mesías, al Mesías Jesús como un siervo sufriente, al estilo de Isaías capítulo 53. Esa es una novedad en el mesianismo judío. Los judíos no comprendían al Mesías de esa forma. Recuerden que lo comprendían de una forma victoriosa, políticamente, cierto, como rey. Pero cuando Pedro habla es que hay sobre el sufrimiento de Jesús, en el verso 11, acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de eso. Eso es algo inédito en el judaísmo del primer siglo. Inédito. No hay secta judía que crea eso. Bueno, eso se pensó hasta el año 1947, donde se encontraron los rayos de Qumran. Son los rayos de Qumran los primeros en todo el judaísmo del primero y del segundo siglo en visualizar al Mesías desde el sufrimiento y del dolor. Y eso es muy interesante porque recuerden que los sacerdotes de Qumran, los judíos de Qumran, son los judíos que creyeron que Jerusalén ya no tenía salvación, que el sumo sacerdote se había corrompido, que el templo era una basura, que era una institución basura. Ellos eran los que discrepaban con todo el judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Y ellos se fueron a vivir al desierto por eso, ¿no? Entonces el judaísmo que nosotros tenemos en el primer siglo es el judaísmo de los victoriosos, el judaísmo que tenemos, cierto, del rabí Akira, que es el fundador del rabinismo por ahí por el año 135 después de Cristo. Pero el judaísmo que nosotros encontramos en Qumran, en las once cuevas de Qumran, es el judaísmo de los perdedores, de los disidentes, de los que creían otra cosa. Entonces uno como teólogo se hace esta pregunta, ¿no? Si hubiesen estado en el poder los sacerdotes, que eran tan educados como los que estaban en Jerusalén, por la forma de escribir, los sacerdotes de Qumran hubiesen estado en el poder de Jerusalén cuando Jesús se manifestó, ¿lo hubiesen reconocido? Según los textos que nosotros tenemos en Qumran, claro que sí. Porque en Qumran es el único donde tenemos, cierto, la visión de que el Mesías iba a ser suficiente. Ahora, te das cuenta de que Pedro, y esto es muy importante esta conexión, porque si Pedro tiene la misma creencia que los sacerdotes de Qumran, es porque también Pedro era un disidente. Y eso nos da a nosotros la forma de ver de que el judaísmo de Galilea era totalmente distinto al de Jerusalén. Por eso que Jesús predicó en Galilea, porque el mensaje era un mensaje anti-templo, anti-sacerdote. Cayó pero de perilla en Galilea en el norte. Entonces para Pedro también el siervo tenía que sufrir. Ahora uno puede preguntarse, ¿él lo creía antes o lo creyó después cuando vio que Jesús sufrió? Pero en ese sentido, Pedro es un judío al estilo de los sacerdotes de Qumran. A ellos se les reveló que, verso 12, que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora le han anunciado a los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Lo mismo, el mismo estilo farisaico, ¿no? Que creían en los ángeles, en la resurrección y todo eso. Verso 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amorden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. El estilo de la santidad de Pedro es diferente a la del sacerdocio. Ellos obtenían la santidad a través de los sacrificios. Para Pedro, como buen galileo, la santidad no venía de los sacrificios. Los galileos no iban al templo muy seguido para ser santos. Para ellos era la Torá la que les hacía ser santos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Galilea es donde están las mayores escuelas de las sinagogas. No así en Jerusalén. En Jerusalén todo giraba alrededor del templo. Verso 17. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Recordemos que Pedro le está escribiendo a los judíos que están en la dispersión. Entonces, él tiene todo el lenguaje del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, del Líptico. Verso 20. Cristo, quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Pedro cree que están en los últimos tiempos. Es un judío apocalíptico, que es la característica del movimiento judío en los tiempos de Jesús. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y sus esperanzas están puestas en Dios. Verso 22. Ahora que han purificado, se han purificado obedeciendo a la verdad. Interesante, ¿no? La purificación no proviene del templo, sino de obedecer la verdad. Y tienen un amor sincero por sus hermanos. Aquí Pedro integra la verdad y el amor, que son palabras claves en el Evangelio de Juan. La pregunta es, ¿cuánto le afectó, cierto, su friendship, su amistad entre Juan y Pedro para tener una teología sumamente similar? Aménse de todo corazón los unos a los otros, pues todos han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca, y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor. Y aquí él le hace toda la introducción y le dice, y esta es la palabra del Señor del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas en las cuales se están edificando una casa espiritual. Me encanta que Pedro use la misma analogía que los evangelios usan por él, ¿no? Y tú, te digo que tú seas Pedro, del griego Petros, roca. Entonces, él sigue usando lo mismo, piedra, piedra, piedra. Es increíble que su identidad se hizo parte de su mensaje. Ahora él dice, yo no soy la roca. Ustedes también son rocas. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Increíble. La teología de Pedro es que todo aquel que es codificado por la palabra es sacerdote. Mire, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, aquí ya Pedro se divorcia del sacerdocio de Jerusalén. Para él los sacrificios son espirituales de obediencia y son aceptados por medio del Cordero de Jesús. Así dice la Escritura. Miren que pongo en sí una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya lo han recibido. Queridos hermanos, les vuelvo como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Te das cuenta de inmediato, Pedro no es un judío al estilo esenio de tomar armas de venganza, de ir en contra de los políticos, de en forma, cierto, a los movimientos sociales. Pedro es un judío totalmente pacífico que rechaza toda violencia, que le invita a la gente a que haciendo bien, hagan callar las palabras de los insensatos. Verso 13 Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que le envía para castigar a los que hacen el mal y conocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actual como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todo el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respetan al Rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. La teología de Pedro todavía no estaba preparada para poder pedirle a la gente que soltara a sus esclavos como consecuencia de la moda de Cristo. En más, a los esclavos les pide que se sigan sometiendo a sus amos. Y esto fue parte de los inicios del cristianismo. En realidad no tenemos ninguna escritura apostólica que esté en contra de la esclavitud. Eso fue simplemente algo que fue generándose como consecuencia en la iglesia primitiva. Lo mismo con el servicio militar. Lo mismo contra la poligamia. Entonces, eso se llama ética cristiana. Ahora, este texto fue usado especialmente por los bautistas del sur en el siglo XIX, que predicaban teniendo a sus esclavos o quedándole de cierto a la Biblia. Y les hablaban de este texto diciendo que tenían que someterse. Pedro en realidad no está fortaleciendo la esclavitud. Lo que está tratando de hacer es tener un mensaje de obediencia, sumisión y respeto a los unos a los otros. Entonces, eso fue una... La ética cristiana va evolucionando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. De que la palabra de Dios debe ser entendida en su contexto. Porque si no, cualquiera podría tomar este texto para validar la esclavitud. Verso 20. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltratan por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece el ojo delante de Dios. Para eso fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Me da la impresión que para Pedro eso fue muy impactante. Ver todo lo que le hacían a su maestro y él nunca dijo nada, ¿no? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecados y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Cita otra vez el siervo sufriente de Isaías 53. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Asimismo, esposas, sometanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Aquí ya Pedro empieza a bajar la ética cristiana a las bases de la familia. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consista en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Esta es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Esto es ética, especialmente en el tiempo donde los esposos no respetaban a sus esposas. Ya como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que esa parte del mal le haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No temen lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Esa palabra como Señor, como Quirios, es importante. Porque en la época de Pedro, si aceptan la tradición conservadora, es Nerón quien se está proclamando como Quirios, que significa Señor. Y esa palabra Señor para nosotros no significa mucho. Pero para los tiempos de Pedro era un título real, pero también divino, donde se le podía llamar Señor solamente a una persona que era el cierto jefe de hogar, el máster o el dominus en latín, pero en cuanto a lo político, era solamente un Señor que era el emperador, Nerón. Verso 16. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir para hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto es muy importante porque aquí vemos, número uno, la neumatología de la teología petrina. ¿Qué dije, no? Vemos, cierto, el énfasis de Pedro en el Espíritu Santo, algo, cierto, que no vemos, por ejemplo, tan fuerte en Santiago o en el autor de la Carta de los Hebreos. Pero Pedro sí, al estilo de Pablo, ¿no? Que es alguien que cree que el Espíritu de Dios del Antiguo Testamento sigue con ellos, ¿no? Y obviamente, pues, es el que le dio la fuerza en el Pentecostés. Pero también aquí trabaja con la cita, cierto, de los libros apócrifos judíos que cita, cierto, que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Todo eso era una creencia judía que existía en el tiempo de Pedro donde se pensaba de que a Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos tenían encarcelados a aquellos que no habían conocido la verdad. Y dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arco. En ella, las pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Pedro, cierto, asoció el agua que purificó la tierra en los tiempos de Noé como el bautismo que revela el nuevo nacimiento del cristiano. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos todos los ángeles, las autoridades y los poderes. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se le predicó el Evangelio aún a los muertos. Increíble, ¿no? La teología petrina. ¿Qué? Se le predicó el Evangelio aún a los muertos. Tal vez haciendo alusión cuando Jesús resucitó y dice que revivieron también los muertos y anduvieron en Jerusalén dando vueltas, no lo sé. O tal vez haciendo alusión al texto que ya comentamos de que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, en ese sentido, para Pedro, la muerte de Jesús es providencia. Tenía que morir para predicarle también a los que estaban en el Hades. Para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en los que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en los que le atañe el espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Otra vez, Pedro, mentalidad escatológica. Estamos en el fin. Estamos en el fin. Así que para orar, bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Ha ministrado fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también se alimenten su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichoso ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios y así comience por nosotros. ¿Cuál será el fin de los que revelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impidio del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Último capítulo. A los ancianos que están entre ustedes, yo soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la gloria que ha de revelarles luego esto. Cuiden como pastores el rebaño que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Aquí ya nos damos cuenta de que Pedro está hablando a iglesias que ya están organizadas, ¿no? No sean tiranos por los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíguense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalta a su debido tiempo. Depositen a Él toda ansiedad porque el cuidado de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo. Aquí vemos, cierto, de Pedro ya ha personificado al Shatán hebreo proveniente de la teología persa y ya, cierto, cree que hay un enemigo que devora sus almas. Resístanlo manteniendo firmes en la fe. No dice peleen contra Él, ¿no? Dice, resístanlo. En la apocalíptica judía, y eso lo vamos a ver también en Judas, los judíos no creían que se debía de pelear contra el diablo. Ellos creían que se debía de resistir, pues, la apocalíptica judía pensaba que Satanás había sido un querubí, un ángel, cierto, superior. Por lo tanto, no había ninguna, ninguna oportunidad, ninguna chance, porque tenemos una hermana mexicana, ¿no? Ninguna oportunidad para vencerlo. Entonces, el consejo era siempre resistirlo. En todo el mundo están supertando las mismas clases de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria interna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de los que están en Babilonia. Dijimos, ¿cierto? Que es una palabra clave para hablar de Roma, ¿no? Escogidos como ustedes y también de mi hijo Marcos. Juan Marcos, ¿no? Salúdeselos unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Marcos, según el testimonio de Papías, quien fue cierto discípulo del mismo Juan, dice de que Marcos terminó sus últimos días con Pedro. Así que, bien hermanos, ya no vamos a ser teólogos de cartón, sino teólogos bíblicos. Por lo menos nos leímos la Biblia, primera de Pedro, y tenemos la base, ¿no? El contenido para poder entrar ya a asuntos teológicos. Así que...